empecemos pues a ver jugar ya el mejor juego de la historia ocultamos foto porque no somos mamones varela no le di a ninguna me carga la chingada más allá de 26 años no juega en la serie por acá no 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 gabriel jesús juega en la premier y juega en el arsenal y tiene 26 años ok gabriel jesús tiene 26 años aunque parezca de 87 gabriel jesús tiene tiene 26 años a ver no es delantero no es medio así que es defensa y tiene un número más alto que a ver voy a deponer ramsdale por una cosa muy sencilla que no sé inglés es que no es white white benjamin white no es white pero si es defensa ya 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 olexander olexander evidentemente el guerrero y no por cosas que no son bonitas de el arsenal me sirve me sirve que más hacemos que ya tampoco sé qué hacer ok perfecto otro vamos a solucionar otro ok ocultar foto digan un jugador y pongo ese un jugador el que el primero que vea el primero el primero y messi ya no está porque messi está semi retirado en eeuu vi mi toma no le di a nada way absolutamente nada no es atacante así que ver es ver tu patrona no juega en algún desliga tampoco es medio maldita sea y tiene más de 26 años es defensa un defensa güey digan uno digan uno pero ahorita digan uno pero ya araujo tiene más de 26 años no iñigo martínez me gusta cómo piensas iñigo qué no mejor iñigo bueno cositas de los gringos juegan en la liga española no juegan no el barça y no es defensa entonces es portero por lo tanto si es que si es que a ver este juego parece que lo hizo un premier boy porque de los equipos de españa sólo agarra barça madrid y atlético es lo único que agarra a ver qué es esto no to play complete nine boxes ok porque me sale la hermana de ari gameplays que nunca he sabido cómo se llama una disculpa por decir la hermana de ari gameplays pero no no conozco su nombre entiendo que debe ser lo peor que te digan como como tal la hermana de ari gameplays pero es lo que hay güey así que muevas a señora que voy a poner esto aquí a bueno nico ponle una foto de ponle una torta de tamale encima güey que la tape va gracias balón de oro chelsea united dormón su puta madre ronaldo cristiano ronaldo ok balón de oro del dormón aquí vamos a estar cabrones van no estoy viendo el chat van nister roy ok a ver también me parecía y a ver si irán y lucas y dan lucas y dan como que no voy a hacer caso shepchenko no shepchenko y del dormón aquí estamos cabrones y que atracca pulidos a llenar este rápido y hacemos los demás hazard si balón de oro bueno claro mejor uno mejor álvaro morad y por lo tanto y root bellingham en irlandés del dormón su puta madre sebastián no sebastián ayer no es no es de desgo y mal y balón de oro del dormón saber que si no tengo ni puta idea saber pero es crea usted es esto dale pues ok otro jugué con royce por lo tanto eres un pecho frío le guan dos que jugué con sí ok o sea estuviste en el dormón sí o sí luego te pudiste ir al chelsea pulisic es que esto es muy fácil esto es muy fácil es fácil y si me voy muy fácil muy fácil se fácil se fácil de capitán américa captain marica me dijeron chelsea yo ya supe con con que me dijeran que porque no puedo volver a jugar un pulver empecemos con esta mamá a ver e jara en renato coño renato sánchez como que no renato como que no encuentran a renato la concha y maría ok para la línea como que no soy un asco soy una no 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 ronaldo y aquí espera pp ok es que me traume con paliña güey porque no lo puedo escribir aquí y pongo a al bueno de de élite ok argentinos en el bayern hay cabrón argentinos en el bayern su perra madre de michelas de michelis el pelo y aquí voy a estar cabrón como se llamaba este pendejo el delantero el delantero güey el delantero el delantero que jugó champions no puede ser el delantero que jugó a champions no matar como a matar des no jugó en el bayern no digas no más quiero quiero a bastos pero cómo se escribe güey te dije que dije y aquí va a estar cabrón argentinos del sporting y aquí se ayuden no es que si no tengo ni idea yo tengo ni idea acuña el huevo si estuvo ahí verdad y estuvo y el huevo y estuvo ahí el huevo y estuvo ahí y estuvo ahí nada lo del sporting es toda suya porque no tiene ni puta idea fútbol 11 veamos otra vez esta mamada hard en república checa lo sé que tu patrona ecuador y hay sexo hay 27 e caicedo y aquí voy me voy a madre pero hacia modric tu patrona senegal mané el golpeador colombia que son malísimos todos el cuadrado en brasil y alistón united states en fin con se llama ritz no sé cómo se llama este cabrón robinson del fulham coques antoni y alemán es su de nigeriano van de ven y van de austria ahora va perfecto perfecto dominando devorando dominando ahora de clubes dejar otra vez ajax foc me me trabe wey ajax 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 me trabe wey te juro que trae de juego ya no está bueno claro ver todos sigue estando siempre comillas porque acaba de acaba de fichar en fiore nico gonzález tu nico gonzález aquí sevilla la acción llamada de interior bayern en sané no sé por qué puse sané lester faez en track de frankfurt o lo mani no cuenta ya a ver el instrumento me acaba de salir bueno no es linds como se llama el colombiano wey como se llama el colombiano el colombiano el colombiano el colombiano pacho pacho me estoy dando cuenta que no ven ustedes pero se lo imaginan me quedan 13 segundos no se cancela se cancela apaga no 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 se reinicio la con la coin no se reinició el timeline el ábrelo en incógnito éste sabe cosas éste sabe eso es un genio es un un domador sabes que es lo malo que ahora salen 27 anuncios pero no todo era no todo es bonito en esta en la villa del señor tar 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 otra vez no se ve esta chingada ahí está ajax elegimos un de delantero van a salir los mismos no puede ser voy a intentar poner otros diferentes otros diferentes porque si no no vale romagnoli e a mecano y pupa mecano e e vicario benfica los atraves del benfica ya no está grimaldo por favor dime que por favor dime que jala no jala como se llama el derecho el derecho el derecho es un pelón es un pelón y cómo se llama te hago caso a ti ojo te hago caso eres un distinto y el dinero no 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 el dinero es derecho delantero del bayer reverkusen boniface su patrona a ver aquí se supone que que tenemos que hacer selecta cuestión 2 y place in premier las cuestiones y ok juega en la primera ok actualmente juega para chelsea no liverpool no city no united no arsenal no no tenemos que nos quedan tres preguntas no más adiós juegas como delantero juegas como centrocampista sí saben si puedo hacer una pregunta más o ya tengo que adivinar porque aquí no tengo ni idea no sé qué tengo que hacer a partir de ahora otra pregunta o adivino me falta una alguna vez ha jugado para no está aquí el dester verdad cuántos años tiene madison no sé cuántos años tenga madison cuántos años tiene el joven madison 26 tiene 26 años acaso tiene 26 qué hacemos no no es visumán no es visumán ni de pedo no es visumán es es skip o en tanco 1 hoy vieron ventan como que no puedes encontrar lo que el sol no a skips con no queda uno maldita sea ya la doble ps y si lleva doble p queda uno wey queda uno como se escribe hoy viernes como se escribe ojo ojo bien la puta madre ojo no como se ha ven tan cura a mí me internan y lo sabía lo sabía y lo sabía vamos 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 todos pendejos menos yo vamos vamos wey vamos 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 el mejor vídeo del canal de youtube espero que lo valoren i